Mi nombre es Medardo Canizal y nos encontramos acá en la instalación de Catia TV con integrantes del miembro del partido Patria para Todos. Ellos nos traen información valiosísima sobre la situación actual del transporte en el área metropolitana y zonas aledañas también. Le doy la gracia a esta prestigiosa planta televisiva, ya que es una planta del pueblo. Quiero aprovechar y hacerle el llamado también al gobierno bolivariano, a la fuerza de seguridad del estado, ya que hay mafiosos que están ahorita pernotando alrededor de la plaza Bolívar, donde ellos están captando a aquellas personas, le piden cantidades de dinero, ofreciéndoles vehículos, ofreciéndoles unidades y están agarrando el nombre de nuestro camarada Claudio Faría, diciendo que el viceministro Claudio Faría les está otorgando vehículos, les está otorgando y ellos están solicitando varias sumas de dinero. Están jugando nuevamente con la misión transporte. Nosotros estamos acá porque estamos defendiendo la misión transporte, porque queremos que el transporte les llegue verdaderamente a aquellas personas que necesitan su vehículo, los que necesitan sus herramientas de trabajo. No queremos que los sinvergüenzas, los estafadores, vengan otra vez a remeter en contra de la gran misión transporte. También queremos alertar a nuestro ministro de transporte, general Juan de Jesús García Tucén, a que esté pendiente de que estas mafias viciosas quieren nuevamente dañar y quieren insertarse en el ministerio. Es muy importante que estemos pendientes porque las comunidades están esperando respuesta, y no solamente las comunidades, sino nosotros como organizaciones sociales de transporte creadas y organizadas en cooperativas, para poder darle esa respuesta inmediata que necesita el pueblo venezolano, porque vemos como las organizaciones de transporte privada, cada vez que le da la gana, se van a paro, y como lo acaba de decir el camarada, nosotros no estamos conteste con esas posiciones. Recibamos el beneficio que tanto estamos esperando para poder darle la respuesta a las comunidades y poder darle la evolución al sistema de transporte comunal, como lo tenemos enmarcado. La creación de la Universidad del Transporte, la creación de la Clínica del Transporte, de lo que es el sistema recreativo de los transportistas, de buscar a ese transportista que ha sido dejado, olvidado, que se ha visualizado para poder reivindicarle su derecho, tan vulnerado por tantos y tantos años. Y en este sentido venimos adelantando acciones bien concretas en función de dignificar al transportista, dignificarlo de manera integral, de manera integral relacionado con la vivienda, con su seguridad social, con su recreación y bienestar familiar. En este sentido, también estamos adelantando el planteamiento del pasaje comunal, que viene de alguna manera a contribuir a la economía familiar que tan golpeada ha estado en los últimos tiempos. Y es por eso que truene, llueve o relampaguee, nosotros como cooperativistas y desde la federación vamos a defender plenamente el pasaje comunal de aquí y en adelante y en todas las zonas del país. Muy pronto ya a través de la misión transporte vamos a recibir las unidades que las cuales van a ayudar a paliar un poco o bastante a su medida lo que es el transporte tanto en la ciudad como interurbano. Tenemos que dejar en claro que el pasaje de transporte deben decidirlo, son las comunidades, a través de una mesa de trabajo desde los consejos comunales, las comunas y los transportistas de la zona. ¡Viviremos y venceremos!